Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos a ver nuestros titulares Sale negativo los resultados de coronavirus de un paciente que ingresó al hospital de Tame La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca lo confirmó mediante comunicado Policía Nacional capturó a dos delincuentes en el municipio de Tame, sindicado de homicidios Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes Ministerio de Agricultura buscará recursos para aportar a la construcción de la planta de cacao Cacauteros llegaron con puntos concretos Productores de cacaos de Arauca buscan la planta procesadora de cacao para poder sacar sus productos Varios intentos se han hecho a nivel nacional e internacional Ganaderos de Arauca catalogaron como una falta de respeto que la directora general del ICA no haya asistido a la reunión con el ministro de Agricultura Esperan análisis de la resolución del ICA Comunidades de Puerto Nariño no aguantan más los incumplimientos del contratista del alcantarillado Van para tres años y aún no culminan esta obra Gestora social del departamento de Arauca hizo el lanzamiento del mes de la mujer Están dedicado más al tema de salud que a las festividades Resultados de los análisis del coronavirus de un paciente en el municipio de Tame salieron negativos Así lo dio a conocer la unidad administrativa especial de salud mediante un comunicado de prensa Luego que la semana anterior se conociera que una persona al parecer ingresó al hospital San Antonio del municipio de Tame Con algunos síntomas de la enfermedad coronavirus La unidad administrativa especial de salud de Arauca se puso al frente del paciente Las alarmas se prendieron debido a que esta persona en el momento de ingresar al centro asistencial Manifestó que hace pocos días había regresado desde Europa Y esto prendió las alarmas en esta región del país La unidad administrativa especial de salud de Arauca a través del laboratorio fronterizo Iniciaron a realizar las diferentes pruebas al paciente para corroborar si se trataba del famoso coronavirus Y así poder esclarecer las dudas de la comunidad A través de un comunicado de la unidad administrativa especial de salud de Arauca Da a conocer que los resultados arrojaron negativos A continuación leemos el comunicado de la máxima rectora de la salud Donde se permite informar a la comunidad en general Que después de realizado el procedimiento de la muestra del paciente que se encontraba aislado En el hospital San Antonio de Tame desde el pasado 26 de febrero del año en curso El día de hoy se recibió reportes de resultados por parte del Instituto Nacional de Salud Indicando como negativo para el nuevo coronavirus Por lo anterior se reiteran las medidas de prevención y protección Como es lavado de manos, cubrir la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar Mantener espacios ventilados Uso de tapabocas únicamente en personas que tengan síntomas respiratorios A la fecha el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud Según el reporte ha reiterado que Colombia se encuentra en nivel de riesgo alto Casos confirmados 0 La situación a nivel mundial Número de casos confirmados 89.068 Número de muertos 3.046 Países con casos confirmados 65 La Fiscalía General de la Nación y la Policía lograron la captura de dos delincuentes Indicados del homicidio de una persona en el municipio de Tame Las autoridades confirmaron que se dedicaba al microtáfico en la cuna de la libertad La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos sujetos Que están sindicados de homicidio en el municipio de Tame el año anterior Bueno, la Policía Nacional también se permite informar que en días pasados En el municipio de Tame y de Paz de Ariporo En una actividad coordinada y articulada con nuestra Fiscalía General de la Nación Se logra la captura de dos personas que están comprometidas En un homicidio que se realizó en el municipio de Tame el pasado 14 de abril del 2019 Esta actividad es un trabajo investigativo juicioso Realizado en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación Con las unidades de policía del departamento del Casanare Uno de estos sujetos lo denominan alias Parruco Y de acuerdo a la información de inteligencia que tenemos Era el encargado de realizar homicidios en este municipio Para ejercer control sobre el tráfico de estupefacientes Es importante mencionar que este esclarecimiento de este homicidio Es una labor muy importante para prevenir estas acciones en el departamento de Arauca El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López Manifestó que fueron los que asesinaron a Jefferson Yesip Torres González en Tame Bueno, la víctima era el señor Jefferson Yesip Torra González Este fue un trabajo investigativo que se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Y como lo dije anteriormente, en coordinación también con el departamento de policía Casanare Según el alto oficial, alias Ferruco hace parte de un grupo delictivo en el departamento de Arauca Bueno, alias Ferruco hace parte de un grupo delictivo organizado Se dedica al tráfico de estupefacientes en el municipio de Tame Y era el encargado de realizar algunas acciones para ejercer control Ejercer control y lograr que este delito continuara en el municipio También dio a conocer que las bandas de microtráfico están en casi todos los municipios de esta región del país Bueno, lastimosamente hay que decirlo que el tráfico de estupefacientes existe En gran parte de los municipios del departamento Y que la Policía Nacional constantemente está realizando todas las actividades de prevención Y las actividades disuasivas para evitar que este delito se siga expandiendo Y para lograr desarticular a todas las estructuras de crimen delincuencial que operan en esta zona del país Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización Ministerio de Agricultura buscará algunos recursos para apoyar la construcción de la planta procesadora de cacao en Arauca Los cacautores solicitaron la siembra de más hectáreas en el departamento de Arauca Uno de los principales compromisos del ministro de Agricultura con el gremio Los Cacauteros en el departamento de Arauca Es la construcción de la planta transformadora para este departamento Un compromiso hacer esa planta de transformación de cacao Este es un departamento que es uno de los mayores productores de cacao Hay veces que ha estado de primero, hay veces que ha estado de segundo Y también el departamento que produce mejor calidad en los temas de cacao Entonces, ahí vamos a dotar respaldo aquí a ese proyecto de la planta de cacao Vamos a aportar recursos aquí en compañía del gobernador para que eso sea una realidad Tenemos adelantado una cooperación con el gobierno de Italia Si ese es el camino, vamos a hacerlo con el gobierno de Italia Y si no, tendemos un plan B y un plan C Pero el compromiso del ministerio es que la planta va y que la planta va en este periodo de gobierno El ministro de Agricultura, Rodolfo C.A. Navarro Confirmó que los cacauteros del departamento de Arauca solicitan la renovación de las plantas de cacao Que es la renovación de las plantas de cacao Para aumentar productividad y también para que en el proceso de investigación Que ha realizado FEDECACAO y Agrosavia Se puedan tener las nuevas plantas con la fortaleza suficiente Que puedan asumir cualquier tipo de ataque de plagas o de algún tipo de enfermedad Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Hay unos recursos por parte del ministerio para hacer esa renovación de plantas Y le vamos a dar prioridad al departamento de Arauca Hoy tenemos 7 mil millones de pesos Y FEDECACAO ha conseguido 3 mil millones de pesos más A través de empresas que tienen que hacer compensación ambiental Para hacer un paquete de 10 mil millones de pesos para el país Y poder hacer esas renovaciones de plantas Y lo vamos a hacer con quien tiene la experiencia Que es FEDECACAO Entonces, vamos a trabajar en ese sentido con ellos También le solicitaron al ministro de Agricultura La siembra de nuevas hectáreas de cacao en el departamento de Arauca También una demanda que nos hicieron O una solicitud más que una demanda Que nos hicieron los diferentes productores Es el tema de sembrar nuevas plantas Ahí es muy importante que dentro de esa siembra De nuevas plantas de cacao Tengamos en cuenta todo lo que es sustitución de cultivo Y culminar ese proceso del paso De los cultivos ilícitos a los cultivos lícitos Donde el cacao tiene una preponderancia importante También vamos a apoyar ese tema El gobierno nacional también apoyará con asistencia técnica Para la comercialización del cacao También vamos a dar asistencia técnica En todo lo que tiene que ver con comercialización Para buscar cuál es el mejor modelo de comercialización De cacao Que permita que haya el registro de la producción Porque algo que nos comentaron O que nos informaron los cacauteros Es que parte de ese registro Se está quedando en otro departamento Y no en el departamento de Arauca Necesitamos que ese registro de la venta del cacao Quede en el departamento Porque con eso vamos a lograr Que en los temas parafiscales Se tengan mejores incentivos Para el departamento de Arauca Entonces en eso también Quedamos comprometidos Para mejorar esa comercialización Lo cual tendrá que tener Temas de beneficiaderos Y temas de centros de acopio Estos temas de beneficiaderos Y centros de acopio También los tenemos Para el sector platanero Entonces el sector platanero Lo mismo La planta que ya hoy El ministro de Agricultura Y espere mañana los compromisos Con el gremio de los plataneros Ahora los invitamos a ver Una pausa de comerciales Y ya regresamos más Con su noticiero La Lupa Arauca Llegó la segunda edición De la Maratón Travesía Zumbaik Este 21 y 22 de marzo En la capital araucana Viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro Y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy Trece millones de pesos A repartir Se premian los cinco primeros Puestos de cada categoría Instricciones abiertas En los puntos autorizados Mayor información En el 317 680-4286 317-811-6813 Y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro Es para vivirlo Disfrutarlo Y sufrirlo Hola Soy Raquel Parales Velásquez Gestora Social Del Departamento de Arauca Quiero invitarlos A que conmemoremos La Semana de la Mujer Participando De las Jornadas de Salud Que hemos programado Junto a la Secretaría De Desarrollo Social La S. Moreno y Clavijo Con acompañamiento De la Fundación De Corazón por Arauca Y la Fundación Cardiovascular De Bucaramanga Porque las mujeres Necesitamos garantía En nuestros derechos Las esperamos Este 6 de marzo En Arauquita 9 en TAMED 10, 11 y 13 De marzo En Arauca Nuestro compromiso Es y será siempre Garantizar calidad de vida A las familias araucanas Soy mujer Y el compromiso Es conmigo Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente Lavarse las manos Es la mejor manera De prevenir el coronavirus Este virus puede habitar En cualquier parte En personas Y objetos Con las que entramos En contacto diariamente Tubos maní Hola hola Que tal mis amigos De San José de Cravo Norte Soy Johnny Rivera Recuerde que este 22 de marzo Estaré con ustedes Cantando mis éxitos En la Casa Grande del Llanero Con toda mi agrupación Los porteños No se lo pueden perder Allá nos vemos Cravo Norte San José de Cravo Norte Casa Grande del Llanero Celebra sus fiestas patronales Del 19 al 22 de marzo Del 2020 Invitan Yomar Nieves Alcalde Facundo Castillo Gobernador de Arauca Orgullosamente Craveños Los productores de cacao En el departamento de Arauca Han tocado puertas A nivel nacional E internacional Solicitando recursos Para la construcción De la planta procesadora De cacao Esperan ayudas Del Ministerio de Agricultura Para poder iniciar Con la obra El gremio De los productores De cacao Del departamento de Arauca Le agradecieron Al gobernador Por la gestión De traer al ministro De agricultura Y realizar estas mesas De trabajos Con los gremios En el departamento De Arauca Bueno Un saludo muy especial Para toda la comunidad Araucana Realmente Ha sido Un trabajo Muy importante Que ha hecho El doctor Facundo Castillo De haber traído El ministro De agricultura Para que tratáramos Temas de importancia Y desarrollo Para el departamento De Arauca Pues nosotros Como productores De cacao Estuvimos hoy presentes Acá todos los comités Los delegados De las cooperativas Los microempresarios Los comercializadores Y trajimos Y trajimos unos temas Muy importantes Uno Lo de la agroindustrialización Del cacao Segundo Lo del registro De nuestro producto El fomento Y la renovación De nuestro cultivo Entonces prácticamente El desarrollo De la visión 2020 Que ha hecho Muy juiciosamente El sector cacautero En el departamento De Arauca Que es el único Sector que tiene Una visión Que la hizo En el 2002 Y que hoy Estamos realmente Ejecutando Ese gran proyecto Y hemos logrado Realmente avanzar Bastante Yo creo que ya La tenemos En un 85% Y eso hoy Concretamos Algunos puntos Fundamentales Con el Ministro De la agricultura Eduardo Ramírez Representante De los productores A nivel nacional Manifestó Que una de las solicitudes Es el fomento Del cultivo Y ahora Hay que buscar Los recursos Para la planta Transformadora Si yo creo Que ya hemos Hecho un trabajo Que es el fomento Del cultivo Tenemos 17 mil Hectarias de cacao Produciendo Estamos produciendo Más de 13 mil toneladas De cacao al año Ahora nos toca Buscar Es un valor agregado Hemos posicionado Nuestro cacao A nivel del mundo Quieren el cacao Araucano Hay demanda Por el cacao Araucano Ahora nos falta Es dar este paso Importante Que es la agroindustria Para buscar Un valor agregado Al producto Y entonces En ese plan Es que estamos Y por eso Hoy estuvimos Presentando Este proyecto Tan importante Y gracias a Dios El Ministro Lo ha aceptado Ha sido muy Receptivo Prácticamente En este gran proyecto Del sector cacautero El departamento Los productores De cacao De esta región Del país Esperan Que el gobierno Nacional Invierta En esta planta De transformación De cacao Nosotros estamos Somos muy Optimistas Primero presentándoselo Al gobierno Nosotros lo hemos presentado A diferentes instituciones A nivel internacional A la embajada italiana A la unión europea Al gobierno nacional Yo creo que Lo que le oímos Al ministro Hoy se compromete Con el desarrollo De esta planta Además en un consejo De seguridad En octubre del 2018 El presidente Duque Se le presentó El proyecto Yo lo hice Y él también Se comprometió Yo creo que hoy Nos toca Realmente Llevarle ya El proyecto Y empezar A buscar Los recursos Que vemos Que hay bastante Viabilidad Y bastante Posibilidad Que Arauca Tenga un proyecto Agroindustrial Serio Y responsable Y de la mano De los productores De cacao Del departamento Ahora los araucanos Esperan que el gobierno Nacional les cumpla Con esta planta Para así poder Transformar el cacao Y llevarlo listo Para su comercialización Ganaderos del Sarare Catalogaron de irresponsable A la directora general Del ICA Por no haber asistido A la reunión Con el ministro De agricultura A Arauca Los ganaderos Esperan la modificación De la resolución Del ICA Para el ganadero Del Sarare La reunión Con el ministro De agricultura Tuvo dos pasos Muy importantes El primero Que sea Arauca En visitar Y la segunda Que se debe revisar La resolución Del ICA Mire yo considero Que algo muy positivo Es que el ministro Haya visitado El departamento Fue el primer destino En el que Él visitó regiones Eso para nosotros Es muy importante Que esté acá Y que escuche De primera mano Pues las inquietudes Que se plantearon Por parte del gobierno Departamental De los alcaldes De las diferentes instituciones Y de los gremios En eso yo creo Que es muy favorable Pero también Hay que decir Que hubo cosas Que esperamos Como sector ganadero Que se revisen Desde el orden nacional Como es el tema De la resolución Que si bien es cierto No está en vigencia Todavía ya tiene Un plazo estipulado Para entrar en vigencia Yo creo que En eso Faltó Ser mucho más Puntuales Para poder definir Y para poder tener Un compromiso Puntual Del ministro De agricultura Hernando Henao Ganadero De Saravena Dijo que preocupa Que la directora Del ICA A nivel nacional No haya acompañado Al ministro A la reunión En Arauca Por supuesto Me parece Que no hubiese Asistido A acompañar El ministro La directora Nacional Del ICA También es una deficiencia Porque se estaban Tocando unos temas De resorte Del ICA Como tal Y debía estar allí Yo lo que creo Hoy Es que Después de esta mesa De trabajo Que se dio Se tendrán que agotar Otros escenarios Si toca ir a Bogotá Debemos ir Como gremio Para poder Hilar delgado Y definir Porque quedó Sobre la mesa Un tema Como por ejemplo Arauca No es una zona De protección La resolución Habla de una zona De protección Y la zona De protección En Colombia De protección Sanitaria La tiene Norte de Santander De tal manera Que Arauca En ningún momento Ha sido declarada Y por lo tanto No pudiera Hacerse efectiva Esta resolución Sobre este territorio Segundo Según Henao El ministro De agricultura Aseguró Que las muestras Se iban a procesar En el departamento De Arauca Si bien es cierto El ministro Habló Que las muestras Se iban a procesar En el departamento Ojalá sea La verdad No lo veo Tan viable Tan real La petición Inicial Que se hizo Como sector ganadero Es la problemática Frente al sangrado De los animales Ese muestreo Que primero Lleva un aislamiento Y luego Ese trabajo Para hacerle Las muestras Eso lleva Eso lleva A que el productor Pierda Porque cada Trabajada Del ganado Hace que el ganado Pierda peso Entonces Acá lo que tenemos Que decirle Nuevamente Al ministro En esas mesas Es que no nos Coloquen Esas talanqueras Que no nos Coloquen En aislamiento De los ganados Un mes Inicialmente Para después Hacer muestreos Porque se va Dilatando La comercialización Se va a disminuir Muchísimo Porque va a tener Demasiadas talanqueras Entonces yo considero Que debemos Seguir avanzando Porque las conclusiones Que se querían hallar No se hallaron En la red Para el ganadero Realizar las muestras En esta región Del país Es difícil Porque tendrían Que trasladar Una serie de equipos A Arauca Bueno Es difícil No es fácil Primero porque Eso está Sobre la responsabilidad Del ICA El ICA Es la autoridad Sanitaria En este país Y usted conoce De todas las deficiencias Que tiene esta institución A nivel nacional Y en Arauca Pues son demasiado notorias Hablar Que van a montar Todos los equipos Van a montar Todos los laboratorios Para procesar Esas muestras No es fácil Sin embargo Reitero No quiero ser negativo Ojalá el señor ministro En esa misión De apadrinamiento Que manifestó Hacia el departamento Pues se comprometan A hacerlo acá Pero yo creo Que el problema De fondo No es tanto Donde se procesan Las muestras Sino es el someternos A todo este trámite De muestriar De sangrar Los ganados Y de hacerles Esos aislamientos Para hacer la comercialización Y la movilización Yo creo Que debemos seguir aislando Pero reitero Es muy positivo Que el señor ministro Haya estado en Arauca Ahora se espera El análisis Y si se podrá Modificar la resolución Emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario OICA Contratista del Alcantarillado Y acueducto En Puerto Nariño Saravena Siguen cumpliendo Con la terminación De la obra Habitantes Exigen al gobierno Departamental Para que le exija Al contratista Que cumpla Después de tres años Habitantes Del centro poblado De Puerto Nariño En Saravena Siguen preocupados Porque el contratista Del alcantarillado De este centro poblado Dejó abandonada La obra Solicitan al gobierno Departamental Que les exija Al contratista Que la culmine Si muy buenos días Pues lamentablemente Nosotros Tenemos que informar A la opinión pública Que el proyecto De la construcción Del nuevo alcantarillado Para el centro poblado De Puerto Nariño En el departamento Arauca Se encuentra En una fase crítica Debido a los incumplimientos Por parte del contratista Es inaudito Que después de tantos años De lucha De una comunidad Para tratar De gestionar Los recursos Que están por el orden De los 10 mil millones De pesos Nos llegue a un feliz término O no avance Dentro de unos cronogramas Establecidos Recordemos que este proyecto Tiene un acta De inicio de 2017 Estamos en 2020 Y lamentablemente El proyecto Se encuentra Prácticamente En un 50% De ejecución Con la preocupación Y con el agravante De que estamos A pocos días O semanas Del reinicio De la época De lluvias Y recordemos Que Puerto Nariño Por esta época De lluvia Se sufren Frecuentes Inundaciones Nosotros Hacemos el llamado A nuestro gobierno Departamental Para que nos ayude A salvar este proyecto A los entes De control Para que Nos hagan El aporte Y las exigencias Para que este contratista Finalmente Se concluya Con una obra Que es de vital importancia Para esta comunidad Según el funcionario Del gobierno Municipal De Saravena La administración Departamental Le giró El 50% Del valor Del contrato Al contratista Tenemos entendido Que se le ha hecho Entrega de recursos Por arriba Del 50% Un 55% De los recursos Y la obra Se encuentra Por debajo Del 50% De ejecución Es decir En este momento Según la información Que tenemos De la interventoría El proyecto Se encuentra Desbalanceado La preocupación Nuevamente Les digo Es que No vemos Por parte De la empresa Contratista Una voluntad Sincera De que este proyecto Llegue a feliz término El secretario De gobierno Municipal De Saravena Ariel Pedraza Manifestó Que el contrato Se encuentra Paralizado Lamentablemente También tenemos Que decirlo A raíz De los incumplimientos Por parte De la empresa Contratista El incumplimiento Con el pago A proveedores A operadores De maquinaria De volquetas A obreros Inclusive El proyecto Se encuentra Detenido Estancado La comunidad Del centro poblado De Puerto Nariño Buscaban en la mañana De hoy Una reunión Con el gobernador De Arauca Para que le exija Al contratista Que culmine Esta obra Ahora los invitamos A ver una pausa De comerciales Y ya regresamos Más Con su noticiero La lupa Araucana Llegó la segunda edición De la maratón Travesía Zumbaik Este 21 y 22 de marzo En la capital Araucana Viviremos El Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano adentro Y sus retos Junaguaro Chigüire Y Morrocoy Trece millones De pesos A repartir Se premian Los cinco primeros Puestos De cada categoría Instricciones abiertas En los puntos Autorizados Mayor información En el 317 680 4286 317 811 6813 Y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano adentro Es para vivirlo Disfrutarlo Y sufrirlo Hola Soy Raquel Parales Velázquez Gestora social Del departamento Arauca Quiero invitarlos A que conmemoremos La semana La mujer Participando De las jornadas De salud Que hemos programado Junto a la Secretaría De desarrollo Social La S Moreno Y Clavijo Con acompañamiento De la fundación De corazón Por Arauca Y la fundación Cardiovascular De Ucaramanga Porque las mujeres Necesitamos garantía En nuestros derechos Las esperamos Este 6 de marzo En Arauquita 9 en TAMED 10, 11 y 13 De marzo En Arauca Nuestro compromiso Es y será siempre Garantizar calidad de vida A las familias araucanas Soy mujer Y el compromiso Es conmigo Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre A sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos Personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido En la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente Y para la gente Lavarse las manos Es la mejor manera De prevenir el coronavirus Este virus puede habitar En cualquier parte En personas Y objetos Con las que entramos En contacto diariamente Tubos, maní Hola, hola ¿Qué tal mis amigos De San José de Cravo Norte? Soy Johnny Rivera Recuerde que este 22 de marzo Estaré con ustedes Cantando mis éxitos En la Casa Grande del Llanero Con toda mi agrupación Los Porteños No se lo pueden perder Allá nos vemos Cravo Norte San José de Cravo Norte Casa Grande del Llanero Celebra sus fiestas patronales Del 19 al 22 de marzo Del 2020 Invitan Yomar Nieves Alcalde Facundo Castillo Gobernador de Arauca Orgullosamente Craveños La gestora social Del departamento de Arauca Hizo el lanzamiento De la programación Del mes de la mujer Las actividades Se enfocarán más En el tema de salud En los siete municipios Para todas las mujeres La gestora Del departamento de Arauca Raquel Parales Dio a conocer Las actividades Que se realizarán Durante el mes de la mujer Es así que se dedicará Más al sector salud En los siete municipios Del departamento de Arauca Entonces queremos contarles Que desde la administración Departamental Construyendo Futuro Organizamos la semana Departamental De la mujer Con jornadas de salud En los municipios De Arauquita También Arauca Donde el apoyo De la gestora social Ha sido incondicional Donde el componente De la política social Que creó En el 2015 En el gobierno De Facundo Castillo También estamos apoyando Esta ley Que se creó En el 2015 Iniciamos Estas tres localidades Y en los meses Siguientes Vamos a seguir Con los siguientes Municipios Como Fortul Puerto Rondón Zaravena El lema Yo sé que mejorando De nueve Todos estamos en lo mismo Queremos mejorar Muchas cosas Queremos cambiarle Todos la falta La inseguridad Y así terminamos Esta emisión De su noticiero La lupa araucana Los esperamos mañana A las siete de la noche Gracias por seguirnos A través de nuestras redes sociales Que tengan una buena noche